Con el propósito de ampliar las metas de obra pública del Programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal Ramo 33 del ejercicio fiscal 2019 y beneficiar a la ciudadanía con obras de mejora urbana, Cabildo aprobó por unanimidad el reajuste presupuestal de dicho fondo. Jesús Valdés Hermeño, presidente de la Comisión de Asentamiento Urbano y Obras Públicas, expuso la propuesta ante el presidente municipal Enrique Rivas, síndicos y regidores en la 42ª Sesión Ordinaria de Cabildo. Las obras en las que se aprovechara este recurso son la construcción de red de agua potable en Colonia Ejido en la Unión, la construcción de red de agua potable en la Colonia Independencia Nacional, red de drenaje sanitario en la Colonia Francisco Villa. También se contempla la rehabilitación de un tramo del colector ribereño en la Colonia Berta del Avellano y Tamaulipas, y la construcción de la línea primaria para alimentación eléctrica a la Universidad Tecnológica, así como alumbrado público por Boulevard Universidad en Colonia Horadel.